Bueno, bienvenidos, suscriptores, a un nuevo video. Saluditos suscriptores, bueno, voy a la última. Saluditos mis queridos suscriptores. Bueno, este, tengo algo por ahí que contarle a mi gente. Bueno, miren, bueno, aclararles algo ante todo, que el canal de FlacameloSB ya no es mío, sino que ahora es de los melos, de los melos, va. Y para que no vayan a decirte, pues, que yo les mentí, que no sé qué, va, entonces, por esa razón estoy haciendo este video, para aclararlo y informarles ahí, ¿verdad?, que ya no va a ser mío, sino que ahora va, ahí van a estar saliendo nomás Conejo, 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 Laura, Laila, Erika, Claudia y Simio, los seis, ellos, ellos ahí van a estar ahí subiendo videos en FlacameloSB, ya ellos van a grabar aparte, yo ya no voy a estar con ellos, yo solo voy a estar aquí, aparte yo sola, grabando en mi canal. Loscriptores, buenas tardes, o buenas noches, va, a la hora que van a ver este video, o buenos días, como sea, a la hora que lo vean. Bueno, nomás pasaba por acá, para, uy, nomás pasaba por acá a informarles que el canal de Flacamelo ya no es mío, yo ya no voy a estar trabajando con los melos, ya ellos ya no van a salir conmigo, o sea, yo ya no voy a trabajar con ellos, pues, el canal de Flacamelo se lo diría a los melos, ahora van a estar grabando solo Conejo, Laura, Leilin, Claudia, Erika y Simio, ellos seis, ellos se iban a estar grabando, le digo porque después no van a decir que yo les mentí, todo eso, verdad, simplemente ese canal de FlacameloSB ya no es mío. Ahora yo voy a estar yo solita grabando en Flacamelo, o sea, antes aparecía como Flacamelo 4K, ahora ya no, ahora apareció nomás como Flacamelo, así que, día en delante, yo voy a estar grabando sola, ahí en ese canal de Flacamelo, es el primero donde iniciamos en ese canal, y pues decirles también ahí que me sigan apoyando, aunque sea a mí sola, tal vez de vez en cuando voy a sacar a mi hermano, o a mi mamá, no sé, pero de vez en cuando, y pues, ah, voy a dar mi número de WhatsApp también, para que me escriban y me ayuden a dar ideas, o sea, que me den ideas, más o menos de lo que quieran ver, que yo haga yo sola, todo eso va, porque yo ya no voy a estar con los melos, ya ese canal de FlacameloSB ya no es mío, ya si ustedes quieren seguirlos apoyando, pues, muchas gracias, va, de parte de ellos, y pues ya, ese canal ya no es mío, nomás, el Flacamelo, nomás, el que antes aparecía como Flacamelo 4K, yo le cambié el nombre y le puse Flacamelo, entonces ya el otro canal de FlacameloSB ya no es mío, sino que es de los melos, de Conejo, Leilin, Laura, Erika, Simio y Claudia, ellos tres van a grabar allí, yo ya no voy a grabar con ellos, así que, bueno, yo les aclaro ahí, va, para que estén sabedores de que ya no es mío ese canal, y así está la cuestión, nomás espero que me sigan apoyando, y que nunca, o sea, que no me vayan a dejar sola ya, porque voy a estar yo sola, yo voy a estar viendo cómo le hago para subir videos, así, para que ustedes estén pendientes, o sea, para que ustedes estén viendo mis videos y todo eso, pues, gracias mis queridos escritores por el apoyo, y pues, espero me sigan apoyando también, me sigan apoyando, yo voy a salir adelante con Flacamelo, o sea, el canal que se llama Flacamelo, así que voy a salir adelante con el canal de Flacamelo, y FlacameloSB ya no es mío, ya no es mío, ahora es de los melos de Conejo, Laura, Leilin, Claudia y Simio y Erika, y así pues, tal vez, así, así que, por cierto, ahorita va mi mamá para allá, para Salvador Cuatro Calle abajo, bueno, entonces, escritores, voy a dar mi número WhatsApp, para alguien que quiera escribirme o decirme, mira, Mónica, hace esto, o te doy ideas de hacer tal cosa, por ejemplo, hacer videos cantando, no sé, ahí va, este, entonces, así que, ahí yo ya no voy a estar con los melos, ya no, y tal vez voy a estar yendo así, por ejemplo, a Son Sonate, San Salvador, a grabar así, así, las cosas así de la ciudad, bueno, y pues, espero que me sigan apoyando, que se suscriban a Flacamelo, para llegar a los, para, para llegar a los 24 mil, y espero que, también, llegar a los 50 mil, hoy en este año, primero Dios, esa es mi meta, llegar a los 50 mil, hacer videos, tutoriales, no sé, con mi hermano, o, de vez en cuando con mi mamá, o no sé, pero, espero me sigan apoyando, de ahora en delante, ya voy a estar solo yo sola, pero igual, siempre voy a estar ahí, poniéndole mente a ver, de qué, tipo de videos saco, y pues voy a dar mi número ahí, también para que me estén dando ideas, para algo que pueda ser, algún reto de canto, de baile, o, no sé, pues, este, mi número es, 70, 53, 76, 87, ay, gente, así que, ahí está mi número, para que me, me escriban a WhatsApp, y me digan, mira, si esto, o puedes hacer esto, o alguna idea, verdad, para seguir grabando, yo sola también, y ahora en Flacamelo, creo que voy a estar tirando como, nomás solo como, dos videos al día, o tres, algo así, o cuatro, no sé, pero también miente que, me sigan apoyando, se sigan suscribiendo, compartan mis videos, denle like, y pues, ya el Flacamelo, ese vellano es mío, si ustedes quieren seguir apoyando a los melos, pues, están en toda su disposición, porque ustedes son libres de hacer lo que quieren ustedes, si quieren suscribirse a mi canal, también, pues, suscríbanse, los de Flacamelo se ven, suscríbanse a mi canal de Flacamelo, y, pues, también, sigan apoyando a los melos, si ustedes quieren, verdad, y, pues, también que, me sigan apoyando a mí, pues, se los agradecería mucho, que se suscriban, para llegar a los 25,000, y ya de los 25,000, pues, la otra meta es, llegar a los 50,000, primero Dios, bueno, mi meta es llegar a los 50,000, va hoy, este año, primero Dios, eh, Diosito, me escuche, con la ayuda de Dios, y el apoyo de todos ustedes, sé que voy a llegar, a los 50,000, hoy, en este año, primero Dios, y, pues, no es ninguna broma, mis escritores, no es ninguna broma, porque ya, de estos días en delante, bueno, de mañana en delante, creo que ya no van a ver videos, donde yo salga con ellos, ahí, en los melos, así que, de mi parte, les deseo éxito a los melos, verdad, que sigan adelante, con el canal de Flacamelo SB, y yo, pues, por lo consiguiente, voy a salir adelante, también, con Flacamelo, mi canal, eh, si preguntarán la razón, por qué yo, les di el canal a ellos, pues, que hagan su vida ellos, aparte, yo, me evito problemas, con mi familia, y cosas así, va yo, ya no quiero problemas, y, pues, ahí tienen un canal ellos, para que ellos se entretengan, y salgan adelante, y con lo que ellos vayan ganando, pues, vayan sobreviviendo, verdad, así que, suscriptores, ahí, apóyenme, les pido que me apoyen, allí en Flacamelo, voy a estar subiendo varios videos, también, va, y, pues, como les digo, ahí les dejé mi número, para el que me quiera escribir, y darme ideas, mirarse esto, o lo otro, y cosas así, o sea, ideas, para estar grabando videos, y así, por la razón, está en que, ya no voy a estar, con los melos, es terrible, va, porque uno ya se acostumbra, va a estar con ellos, y todo eso, pero, cada quien es libre, de hacer lo que quiere, pues, ya les di el canal a ellos, mejor, porque no quiero problemas, y, así pues, mi gente, muchísimas gracias, por apoyarme, cuando yo estaba, en Flacamelo, y gracias también, por apoyar a los melos, y si ustedes, quieren seguirlos apoyando, pues, agradecida también, y de parte de ellos, pues, porque ahora, ya no es mío el canal, sino que de ellos, así que, mis queridos escritores, gracias, cuídense, espero su apoyo, espero se suscriban, día con día, para llegar, luego, luego, a los 50 mil, de vez en cuando, voy a estar sacando, a mi hermano, a mi mamá, o no sé, de vez en cuando, pero voy a estar, subiendo videos ahí, así que, bendiciones, síganse suscribiendo, para llegar, luego, luego, a los 50 mil, suscriptores, y vamos a hacer, un buen maratón, bueno, yo voy a llevar, a disfrutar a mi mamá, hoy en estos días, por el día del cumpleaños, también, y el día de la madre, bueno, el día de la madre, si le regalé, verdad, algo, pero el día del cumpleaños, yo no pude, porque yo no estaba aquí, y me había ido para allá, entonces, así que, ahí estamos, suscriptores, bendiciones, y síganme apoyando, por favor, por favor, por favor, suscríbanse, a Flacamelo, síganme apoyando, ya voy a estar solo, yo sola, así que, ahí está mi número, whatsapp, 7053 76 87, para alguno, que quiera aportar mi idea, y decirme, mira, puedes hacer esto, y lo otro, así que, muchísimas gracias, bendiciones, mis queridos, secretores, y, gracias, por su apoyo, síganme apoyando, y, espero llegar a los 50 mil, pronto, así que, bendiciones, y, que Diosito, me los bendiga, en su trabajo, en el camino, donde quiera que anden, en su estudio, en su casa, cuando salgan a pasear con su familia, su esposo, su esposa, sus niños, su familia, lo que sea, que Diosito me los bendiga, y, ahí estamos siempre, oiga, como dijo por ahí, ahí estamos siempre, oiga, y, espero de su apoyo, que me sigan apoyando día con día, suscríbanse, comparten el link, para que luego, en unos meses, lleguemos a los 50 mil, y, bendiciones para todos, y, esperen un nuevo video mío, que ahí vamos a estar, hasta la próxima.